El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, está fomentando ampliar y diversificar la campaña de Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, en vista de los buenos resultados procedentes de esta campaña. La misma arranca en septiembre del 2017, cuando se tiene datos de que más o menos existe una población de 5.200.000 ecuatorianos y ecuatorianas que no estaban escolarizados. Esta población, lógicamente, se divide entre analfabetos, personas que no han tenido su educación básica, elemental, media o superior, mucho menos su bachillerato. Estamos arrancando ya la tercera fase de este programa, de este proyecto, pues nos ha ido bien en las dos primeras, como inició prácticamente con su socialización en septiembre del 2017. Esta, la primera fase, arrancó en octubre del 2017, la segunda en abril del 2018, y ahora pretendemos hacer lo propio en octubre de este año. Estamos hablando de un universo poblacional de muchísimos miles de ecuatorianos y ecuatorianas que, gracias a este proyecto del Gobierno Nacional, están en condiciones de poder terminar sus estudios. Este proyecto tiene opciones varias para que usted se pueda educar. Hay que recordar que nunca es tarde para prepararse. La primera que comprende a lo que es alfabetización, la alfabetización tiene una duración de 10 meses, en donde los compañeros docentes les enseñan cuestiones básicas, leer, escribir, realizar operaciones de la misma manera básicas, y las tiene que hacer en este periodo de tiempo, unos 10 meses. Lo que no pasa en educación básica, en educación básica ya aumenta el tiempo y se van directamente a 11 meses. En lo que es bachillerato básica, intensiva y a distancia o virtual, ya tienen 15 meses, pero tienen que cumplir algunas expectativas. Una de ellas, por ejemplo, para las primeras opciones es tener más de 15 años. Lo propio para el bachillerato intensivo, para el bachillerato a distancia, tienen que tener más de 18 años y en ambos casos tener un rezago de mínimo 3 años. Tenemos la otra opción que es el bachillerato virtual, por ejemplo, ese ya demora de 15 a 30 meses, en cambio, dependiendo de la disponibilidad que tengan las personas. También disponemos de ese servicio. Los interesados deben acercarse a los distritos de educación e inscribirse presentando su cédula de identidad. Las personas tienen que acercarse a todos los distritos a nivel nacional, en este caso a nuestro 03 de 01, y en atención ciudadana proceder a inscribirse. Están también las campañas de difusión que las realizan nuestros propios docentes. A nivel nacional contamos más o menos con 4.100 docentes que están dedicados a trabajar con personas adultas ya y están haciendo lo propio en la difusión, saliendo a las ciudades, saliendo a los lugares públicos para poder establecer esta socialización. Es menester también informarle que dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro distrito en general, existen instituciones educativas que ya han venido prestando las dos bases. El caso, por ejemplo, de las unidades educativas Luis Rogerio González y Juan Bautista Vázquez. En el caso de Biblián tenemos a la unidad educativa José Benítez Iglesias. Y también en Delec, pues la acogida ha sido muy buena. Tenemos estudiantes en el Vicente Andaguirre. Ellos tienen un tiempo de trabajo de 4 de la tarde a 10 de la noche, conjuntamente con sus docentes, quienes son sus guías, les facilitan la información y casi parecido a un sistema regular, les mandan tareas para que efectúen en casa. Noticiero Contacto, Román Matute.